¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ir por primera vez al estadio Bueno, hoy es la primera vez Estamos tomando una chelita, ahorita estamos cargando Pues este... Estamos cargando gasolina Y vamos a ir a un encuentro muy importante El Puebla, como ustedes saben, va muy bien En la tabla, va en primer lugar Y pues vamos a ir a ver el partidazo contra Monterrey ¿Cómo crees que queden? 2-1 ¿Qué? 2-1, por favor, ¿quién? Puebla Puebla, pues vamos a ir todavía en camino Y cuando estemos en el estadio Seguiremos con este video Hemos llegado, hemos llegado al estadio Guauquitemoc Y vamos a comprar un camotito Para que la prima se lo pueda poner Estamos tomando una chelita aquí Porque allá en el estadio están bien caras Aquí podemos comprar dos caguamas Y allá solamente te meten dos medias por 90 balos Así que mejor vengan a tomar antes Embriáguense antes Para que después ya no quieran tomar nada Hemos llegado al estadio Ahí subimos con la prima, ¿vale? ¿Dónde están? El camote Ahora sí, en el Burba, el camote ahí Es un peluche que le compramos ¿Ustedes vieron que le compramos un peluche? Se ve bien chido el paisaje Y ahí va a ser el Jariplos Sin Fronteras Jariplos Sin Fronteras, ¿para cuándo? El 12 de marzo El 11 de marzo Jariplos Sin Fronteras Allá las personas se los quieran invitar Tomás va a llegar nuestra amiga conductora Eli Calixto La invitamos al partido ¿Quién gana? Puebla Puebla ¿Cuántas? Yo creo que va a quedar 2-1 2-1 Sí, yo también Yo hice una apuesta que quedaba 3-2 Así que esperamos que haya muchos goles Va a ser complicado Pero yo creo que sí va a haber buenos goles A ver si ya no tarda Porque la fila está muy grande Hay muchísima gente en este partido Algunos centímetros más tarde Uno de los infictos del campeonato Que dramáticamente sacó con Chile en el último minuto Un resultado ¡Gol! 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 Bueno, ya hemos llegado Y ya metieron el primer gol a los 3 minutos Ya está Eli Ah sí, hola O sea, apenas nos sentamos Y ni siquiera nos dio tiempo a ver bien cuando metieron el primer gol Exacto, apenas nos sentamos, llegamos y ¡Gol! Yo creo que va a ser... ¿Cuántos va a quedar a ver él? 3-1 3-1 3-1 A favor Puebla, obviamente Mira ahí va Ahí va Segovia La tiene Segovia ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va el otro gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga Puebla! Estaba cerquita La llevó Cortizo Llamaba a la jugada Pero pues ya Hasta ahí se quedó nada más El partido está muy, muy bueno, está entretenido, la verdad Por eso el Puebla va en primer lugar Porque es un Puebla que se respeta Ahora el Puebla ya no es el pueblita, ya es el pueblota Ahí está el Arcamón Con los Lacar Boys, como le están llamando aquí Y es por eso que ahora en el Estadio Guauquitamo Que se ve un poco más lleno Anteriormente el Guauquitamo no se llenaba Eran los partidos en domingo, no había gente Y ahorita pues ya Ya se va, va teniendo un poquito más de gente Y si gana el Puebla ¿Qué hago? A ver Si gana el Puebla voy a ganar 5 mil pesos Porque aposté, aposté obviamente Si gana me voy a poner una pelota No es cierto, no No hagan eso A ver, si gana el Puebla, ¿qué me recomiendas hacer? Van 20 minutos apenas de partido Si gana... No, pero se supone que le vas al Puebla Si gana... No tiene que haber nada, ¿no? O sea, le voy a Cruz Azul Ustedes saben que le voy a Cruz Azul Pero pues porque somos de Puebla le vamos al Puebla ¿Pero qué es el concepto le vas al Puebla? Sí, o sea... Mi corazón está dividido en Puebla y Cruz Azul ¿El Chivas? El Chivas, no, no, no ¿Qué te pasa, no? Es que ya es del Chivas Ahí está, ahí está No se va a ver, pero estuvo cerquita Estuvo cerquita Ahí están los vatos escogiendo sus lugares Pero está bien para que llegan tarde, ¿no? La neta, o sea... Obviamente aquí la gente no le va a respetar los lugares Cortizo está jugando como un dios pinche Cortizo, eh La neta, se la está rifando Ahí va Reyes, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la jugada Esperen, ahí esperen Ahí la tienen, ahí la tienen ¡Le va a pegar! ¡Judo, madre! Cerquita, cerquita Va a un tiro de esquina, a ver qué pasa La neta es que el portero de Monterrey también es muy buen portero Es una plantilla de las más caras de la Liga MX El pueblita, el pueblota, están jugando con el corazón, la verdad Van a tirar el Araujo El Araujo va a ser el cobrador de este partido ¡Puebla! A ver, van a meter el gol o no Si lo meten, no, si lo meten A ver Ahí va, ahí va la hace jugada Ahí va el Araujo, Araujo La van, la van... Metele al centro, ahí se la quitamos No, no manches, no aguanten, aguanten La contra, va la contra ¡Pata! ¡Eh! 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 ¡Pinche árbitro árbitro! ¡No mames, árbitro palero! ¡CULERO! Hola Aguanten ese, ese no lo conocemos Ese viene aparte Ese no lo topamos Ah, huevos, se le va a pasar a Cortizo Cortizo es el chido de hoy Vean, vean que pase ¡Eh! ¡Que pase! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Les digo que Cortizo está jugando como un dios Dio un pase súper chingón No le arremataron a gol Pero no sé qué pedo No sé qué está pasando ¡Pégale! 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 ¡No mames! ¡No mames! Va, está, está bueno el partido Está entretenido, la verdad Ahí está, ahí está Ahí tiene la car... La carmón, ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche funes mori! ¡Pinche! ¡La caga del vato! Pero, por eso no van a meter gol Verga, no se ve Porque, pues, está en el gran El pedo Pero, pues, ahorita les ponemos la jugada A ver, miren, va a estar el tiro libre Es un poco peligroso Esperemos que no sea de gol Aquí Eli está rezando ¡Casi! ¡Casi! A ver, a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡Vamos a tirar! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ahí está la defensa! ¡Buena defensa! Ahí está el pueblo está jugando chido ¡Venga! 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 Está el segundo tiempo y Monterrey tenía una primera llegada La verdad es que ahí está nuestra defensa La defensa es muy buena Aparte de que tenemos al mejor portero Al mejor portero de la Liga MX San Antonio Silva Y bueno, ya cambiamos de lugar Y bueno, ya cambiamos de lugar Ahora está aquí Ella igual no hay un venente Con el cabote Sí, el cabote Vemos, vemos, a ver cómo va Creo, creo que marcaron un penal Lo sabemos muy bien Como dice nuestro buen amigo Que siempre le regalan a Monterrey Creo que sí es penal, ¿verdad? Va a ser un penal a favor de Monterrey Pero no hay problema porque Tenemos al mejor guardametas Hace ocho días paró el penal Contra el Atlas Y hoy no va a ser la excepción Lo va a parar, lo va a parar Esperemos que sí Pero el peor es que marcaron una roja, güey Sí marcaron un penal a favor de Monterrey Es el momento en el que le va a tirar Funes Mori Ya se está preparando el bando Pero no hay pedo Confiamos en Silva Silva es el mejor portero, chingado Esperamos Esperamos porque van 1-0 todavía Va ganando todavía el Puebla, van 1-0 Bueno, es bueno, es bueno O sea, todavía no Seguimos 3 a 1 Mientras no metan No, no, no Sí Ahí está el penal Lo va a agachar Lo va a agachar nuestro güey Silva Silva lo va a agachar Venga, venga, venga Silva Venga Silva ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! A la izquierda Silva Venga, venga Os cares Os caras ¡Silva, papa! ¡Silva, silva, silva! ¡Silva, silva, silva! ¡San Anthony, papa! ¡San Anthony! ¡Igualito San Anthony, papa! ¡San Anthony! ¡Venga, Paula! ¡Tienes la última! ¡Tienes la última! ¡Venga, venga, venga! ¡Mucha puta madre! ¡Lo anuló! ¡Lo anulamos! ¡Inhalada de la entrada! Fue anulado, anulado, levantó la bandera, vale bien No manches, pensamos que había sido gol Merch, es la última de Monterrey Es la última, la última de Monterrey Va el portero, va el portero Venga, 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 venga Tírala, tírala del portero A ver, a ver No mames Granol Puebla, papá, Granol Puebla Puebla, Puebla 1-0, 1-0, Puebla Lo anularon, iba a ser 2-0, 2-0, pero lo anularon Pero llamámoslo porque se va Puebla 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 ¡Vamos! ¡Vamos!